Hola a todos los hermos nuevos nuevos que siempre me encanta en este caso Loot Crate, no Loot Gaming, Loot Crate que es la misma compañía de Loot Gaming, o sea en realidad es Loot Crate y después se fue dividiendo Loot Gaming, Loot Anime, etcétera, que esto trae cosas de cine también, o sea anime, no anime, películas, series y también cosas de juegos, voy a hacer que trae esta la del mes de Abril, como aparece en la descripción del vídeo siempre una remera, como no puede faltar, uh ya sé, ya me estoy viendo, no me va a salir el nombre de la serie en inglés, no, ahí está, la nena la principal, Stephen King, o sea suceso de extraño, algo así acá está, la voy a poner para que sea mejor, ahí está, uy boludo, se me cae la remera, está hermoso, está muy buena lástima es negra, no me gusta mucho la ropa negra, tengo demasiada ropa negra, ¿qué más? Jessica Jones también serie de Netflix, como aparece acá, y si me equivoco es de Marvel esta, ¿no? sí, Marvel vamos a sacarla sin romper el packaging, pero tengo un problema siempre con estas cositas, siempre rompo el packaging y me lamento después, vamos a sacarlo ahí, mostrarlo, ahí está, de una, enfoque, muy buena, no es un pop, es una exclusiva de loot así que aprovechenlo, ¿qué más tengo? ¿esto qué es? The Batman DC, me dan una de DC y una de Marvel, mmm, ¿qué es esto? ¿una taza? no, no tiene otra por acá no, muy copada, taza, enfoque, esto cuando vos le pones, seguro, agua caliente, esto debe brillar, no le voy a hacer ahora porque no tengo agua caliente manualmente, pero es ciudad gótica, básicamente, ciudad gótica, ¿qué más? bueno, esto que es un sacapunta, un sacapunta, no sé por acá, ah, sacapuntas para esto, ¿qué es esto? X-Fi, los secretos X, ah, son lápices, ah, los lápices, claro, hay un capítulo que ordena lápices, que se pueden ordenar los lápices, son esos lápices, no te loco, hay un capítulo en los secretos X y si no lo viste es una serie, vieja, donde el chabón, no me acuerdo el nombre, se pueden ordenar lápices, estos son los lápices, no, muy bueno, y el sacapuntas para estos lápices, le pones el famoso ping investigue ahí, ahí está, la temática ahora, investigue ahí, no le das acá, ahí sale, abril 2017, dale, iluminado, enfoca bien, enfoca bien una vez, enfoca mi cámara, que necesito una cara así, y el famoso, póster, ¿no traes póster este? ah, no traes póster, ah, loot gaming trae póster, este no trae póster, así que eso es el unboxing del mes de abril, que es la temática de investigue, espero les haya gustado el unboxing, voy a empezar a traer tanto loot gaming como lootcray, ambas franquicias para hacer varios unboxing y aprovechar todo y voy a traer la de los meses pasados, enero, febrero, marzo y abril, no, abril es esta, enero, febrero y marzo, para poder hacer los unboxing, espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video, adiós. Soy yo de vuelta, ya sé que estaba por cerrar el video, era solo para informarte que ando en la campana, cada vez que yo subo un video, te ha llegado un correo para informarte, lo.